En este momento no me sirve ni la psicología, ni la voluntad, ni nada. No me importa nada, no me importa nada. Lo siento mucho, pero yo no soy hipócrita. No, no sos hipócrita. Sos desalmada. Frágil memoria tenés, cuñadita mía. Desalmados son los Álvarez Toledo, que nos estafaron y nos hicieron todo el daño posible durante todos estos años. ¿O me vas a negar lo que tu propio hermano sentía por ellos? No, es cierto. Tampoco entendí su rencor. Qué extraño, ¿no? Realmente no puedo decir que a tu hermano y a mí nos uniera el amor. Pero ahora que lo pienso, me doy cuenta que nos unía a otro sentimiento. Tan fuerte como el amor. Sí, nos unía el odio. Lo que para otras parejas fue el amor, para nosotros fue el odio. El odio que compartíamos por los Álvarez Toledo. El odio blanca. Eso fue mi vida con tu hermano. Y también mi herencia. Es espantoso escucharte. La verdad suele espantar, sobre todo a quien no está preparado para enfrentarla. Ahora me explico por qué tu falta de afecto hacia tu hija. Vos no sabés lo que es el amor, Rosalía. Jamás lo conociste. El odio es la única forma que tenés para comunicarte con la gente. Me da mucha pena, Rosalía. Mucha pena. Yo no te la pedí, así que andate. Pero antes, una cosa. El amor deja un vacío que ningún otro sentimiento puede llenar. abrí tu corazón, por favor. Antes que sea demasiado tarde. Andate, te digo. Rosalía. Andate. No te preocupes, anda tranquila. Yo voy a estar bien. Me voy, si me prometes una cosa. ¿Qué cosa? Que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier sensación de angustia, inmediatamente me irás por teléfono. Te lo prometo. Está bien. Entonces me voy. Igualmente mañana nos vemos en la clínica, ¿sí? Gracias. Me hace muy bien tu presencia. Soy tu hija, ¿no? Sí. Sí, claro. Sos mi hija. Sí. Perla. ¿Hay algo que te tengo que decir? Voy a pedirle a Tomás que te dejes cuidar a Charly. Lo sé. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pides, Mónica, que te preparé algo? No quiero nada, Malvina. No quiero absolutamente nada. ¿Pero a dónde vas? A la chigna, sí. Tomás, Tomás, espera. No, no, no. Sí, quita la compañía. ¿Te vas? Sí, me voy a dar. No, no te vayas. Quédate. Te necesito, perla. Quédate. No te importa lo que te dije. Tomás, no confundas las cosas. Estoy aquí por lo que le pasó a tu padre. No quería dejar sola a Renata en un momento como este, pero entre vos y yo no hay nada, ni habrá nada. Pero, mi amor, vos no entendés. Claro que entiendo, entiendo muy bien. Y no me llames amor. Perla. Fue un accidente. Ja, ja. Pero, como Tomás, vos también tuviste un accidente. Ya tenía que aparecer la morsa. Perdón, pero yo me voy a dormir. Hasta mañana. Mira, nena, no estoy hablando con vos. Le pregunté a él, pero te contesto yo. ¿Sabés qué le pasó? Que por accidente, este rubio encontró, le apareció así de sorpresa, una mujer desnuda en su cama. No sabe cómo, pero estaba ahí. Ja. Otra que David Copperfield. El otro hace desaparecer mujeres. Y este rubio las hace aparecer entre las sábanas. ¿Es cierto eso? Ay, pero miren la cara de santo que pone este desgraciado. Para vos la vida debería transcurrir en una cama. Mira, no hables así de Tomás. Al menos delante mío. Ay, de todo en la viña del señor. Ya ves, Culefonsi. Aquí tenés una boba que está dispuesta a perdonarte accidentes. Cásate con ella. Y desaparece de mi vida. Perla. Perla, espera. Tomás, jala. ¿No ves que es una loca? Yo te perdono, Tomás. Siento mucha pena por Lucila. Debe estar desesperada. Sí. Ella es lo único rescatable de esa familia. Pero Fernando Álvarez Toledo merecía tener un final así. Ay, por favor, Rosalía, no digas esas cosas. Se va a salvar. Además es un hombre fuerte y joven todavía. Perlita, te estábamos esperando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Charlie, Blanca? Bien. Hace dos horas que duerme. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que preparar la ropa negra para el velorio? Rosalía, si lo que decís es una broma. Es de muy mal gusto. Dejala, Blanca. Las serpientes tienen que inocular su veneno en algún lado. No me vas a decir que ahora sentís aprecio por él. Fernando Álvarez Toledo no es santo de mi devoción, pero jamás le deciré a la muerte. ¿Quiere decir que está mejor? Está fuera de peligro. Ay, bueno, eso es una buena noticia. A medida, Blanca, a pesar de la operación a la que lo sometieron, quedará inválido de la cintura para abajo. Inválido. ¿Quiere decir que no va a caminar? No podrá hacer nada. Perdió todas sus funciones. Nadie paga más de lo que debe. Llévame a mi cuarto, Blanca, por favor. Es lo mejor que podés hacer, porque ya no soporto más tus estupideces. Tomás, ¿todavía estás por acá? Puedo pasar. Vamos a ver cómo estabas. Sí, pasa. No sé cómo estoy. Siento algo tan extraño. Es casi parecido a la indiferencia, Tomás. No sé. No sé por qué tampoco me lo permito. Siento remordimientos y me digo, Renata, ¿es tu marido el que se va a quedar inválido? Usted dos estaban muy mal, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo que nuestro matrimonio no funcionaba, Tomás. ¿Y entonces por qué siguieron juntos? Porque tu padre nunca aceptó el divorcio. Además, yo... yo siempre conservé la esperanza de que el cambiar Tomás no se puede matar a un amor tan grande así. Cuando yo me casé con tu papá, yo había encontrado el hombre perfecto. Y, ¿sabés? Durante todos los primeros años fue así, fui muy feliz. Yo tenía todo lo que se podía esperar de un matrimonio. hasta que un día descubrí que su salida nocturna no... no era por negocios. Eran por placer. Pero así y todo, yo lo perdoné. Me eché la culpa. Pero me hizo sufrir tanto, tanto, Tomás, que ahora no puedo dejar de pensar que todo esto es un castigo por todo lo que me hizo sufrir. No, Renata, no, por favor, no lloran. No te tortures. Lo vio salvaje, Tomás. Papá es un hombre que... suele provocar este tipo de reacciones. A mí me... su desprecio... a veces hasta me hacía... doler el pecho. Y lo único que yo quería era su aceptación. Por eso te pido, Renata, que no... que no sobres. Nosotros dos no... no somos responsables de su exigente. Fue su insensatez.